Hola, bienvenidos todos a Canal Enfermero. Hoy nos encontramos una vez más en esta serie de encuentros virtuales debido al coronavirus con una serie de profesionales de enfermería que nos van a contar cómo ha sido la lucha y cómo está siendo la lucha contra la mayor emergencia sanitaria que hemos conocido en generaciones, cómo está siendo la lucha desde la primera línea, desde la primera línea asistencial, desde la primera línea de la gestión y hoy vamos a poner un poco en la atención primaria. Esa a veces gran olvidada en nuestro sistema sanitario y sin embargo que ha desempeñado un papel crucial en toda esta pandemia contra la que estamos peleando día y noche. Lo hemos centrado de la Comunidad de Madrid como ha sido la región más afectada y la que está con mayor número de casos y para ello hemos citado hoy aquí en las cámaras de Canal Enfermero a los directores, a tres directores asistenciales de atención primaria, directores asistenciales enfermeros de atención primaria de distintas zonas de la Comunidad de Madrid. Voy a darles paso para que les conozcáis y empecemos a analizar un poco pues cómo han sido las cosas y lo que está por venir en los próximos tiempos. Como decía, se encuentra con nosotros por una parte Rosa Arnal, que es la directora asistencial enfermera de la atención primaria de la zona norte de Madrid. Hola Rosa, bienvenida. Buenas tardes. ¿Qué tal? También nos acompaña Pilar García, que es la directora de la zona oeste y en el otro punto cardinal Juan Antonio Sarrión, que es el director de la zona este. Nos falta la zona sur, pero bueno, con vosotros tres está todo más que cubierto. Habéis tenido una experiencia increíble en estos días y lo que mucha gente no ha visto, ni los profesionales ni sobre todo también los ciudadanos, es que la atención primaria, cuando a pesar de que se hablaba de los hospitales, de los grandes hospitales de la Comunidad de Madrid y de por supuesto el gran hospital de IFEMA, lo que mucha gente no sabe es que ese hospital estuvo integrado principalmente por muchísimos profesionales derivados de la atención primaria y no solo enfermeros. Y vosotros habéis estado ahí al frente. Contadnos un poco cómo ha sido la organización de algo que jamás, jamás se había creado en nuestro país. Bueno, pues si queréis empezamos nosotros. Vamos, empiezo yo. Nosotros llegamos el día 20 de marzo al hospital de IFEMA. Nuestro jefe, nuestro gerente adjunto nos comentó que teníamos que organizar con los profesionales de atención primaria todo lo que era los recursos humanos del hospital de IFEMA. Y junto con otra directora asistencial médico empezamos el primer día viendo que había poco o nada gestionado y organizado. Entonces ya ese día empezamos a llamar primero voluntariamente a profesionales médicos y enfermeros de atención primaria y a partir del día siguiente, ya del día 21, ya vinieron todas las categorías profesionales, médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería TCAES y celadores. Todos de atención primaria, es decir, los turnos de día era el 100% de atención primaria, salvo en los controles que había un profesional médico que era el senior de alguna especialidad, que eso lo gestionaban el director médico del hospital de IFEMA. Sí, bueno, yo creo que de hecho, pues prácticamente por IFEMA han pasado cerca de 900 profesionales de atención primaria, ¿no? Yo creo que da una idea del peso que ha tenido, de médicos, como ha dicho Rosa, enfermeras, TCAES y celadores, ¿no? Que han cubierto, pues, todos los turnos, ¿no? Yo creo que el peso ha sido muy importante. Es una movilización sin precedentes, ¿no? De cambiar de tu centro de salud, donde ejerces normalmente, del centro de primaria, a un hospital, o sea, un cambio radical, ¿no? ¿Pirar? Sí, la verdad es que esa fue una, ha sido, digamos, uno de los pilares fundamentales que han vivido nuestros profesionales, porque fue de estar hoy pasando consulta en un centro de salud, o bien una atención en un domicilio, o en un grupo de educación para la salud, en cuestión de 12 horas verte de lleno en un hospital de campaña, donde todo el mundo tuvo, bueno, pues, que adaptarse, pues, eso, a un nivel súper rapidísimo, con muy poquísimo tiempo, tampoco sabían muy bien a lo que íbamos, sabíamos que íbamos a dar respuesta a unas necesidades que tenía nuestra población, que también íbamos un poquito para que los hospitales pudieran descargar todo el volumen de pacientes con problemas respiratorios de COVID, que estaban bloqueando todas las urgencias, y la verdad es que fueron muy valientes nuestros profesionales de atención primaria, por lo que te digo, por la rapidez en la que se tuvieron que adaptar a trabajar en un hospital de campaña, por enfrentarse a algo desconocido, por, quiero decir, por cambiar su modo de trabajo, incluso no el modo, sino también hasta el uniforme, porque claro, es decir, pasábamos de estar con un pijama o una bata, o a veces con tu ropa y una bata, directamente a trabajar 7 y 8 horas o más, que se quedaban muchas veces los compañeros, con un equipo de protección y lo que ello conlleva, o sea, han sido muy valientes los profesionales, muy valientes. ¿Y cuál es el principal reto al que os habéis enfrentado? Porque hablamos de muchos profesionales, de cambio de roles, ¿dónde está, decir, esta ha sido la cuestión clave para la cual vosotros tres? Yo creo que la cuestión clave es el funcionamiento que ha habido, es decir, el haber formado equipo. Yo creo que si algo ha aportado en nuestros profesionales es que han trasladado su equipo de atención primaria a los controles de los hospitales de IFEMA, exactamente igual que hemos trabajado también en equipo a nivel directivo. Yo creo que eso ha sido el gran aporte que ha habido, es decir, nadie se ocupaba de cuál era su competencia o su función, sino que todo el mundo estaba pendiente de cuáles eran las necesidades del paciente y las necesidades de los compañeros y estaban ahí para apoyarlos. Yo creo que eso ha sido una de las grandes aportaciones de IFEMA y de la atención primaria en IFEMA. Diseñamos los equipos con su participación, es decir, les hacíamos partícipes para ese diseño de equipos. Diseñamos los controles, diseñamos el material sanitario que tenía que haber en los controles. Elegimos coordinadoras para que coordinaran a cada uno de los equipos que estaban en cada uno de los controles. Es decir, fue un trabajo en equipo que nosotros en atención primaria, la verdad es que estamos bastante habituados a trabajar en equipo, pero allí yo creo que por las condiciones nos unimos mucho más. Y el trabajo en equipo era desde los que estábamos gestionando hasta los asistenciales. Yo creo que fue la mejor clave del éxito, ¿no? Es decir, hacerles partícipes y trabajar en equipo. Tanto es así que hasta los profesionales de la UBI eran profesionales de atención primaria. Es decir, las propias enfermeras, las propias auxiliares y los propios celadores de atención primaria se ofrecieron para ir a la UBI. Es un cambio muy radical, ¿no, Rosa? Es un cambio muy radical de rol. Y sin embargo, quizá, no sé si pensáis, me comentan muchos profesionales que hemos entrevistado estos días, que al final el sistema y sus profesionales se ha visto mucho más flexible y planeable de lo que parecía. Es que yo creo que los profesionales de enfermería de España son de los mejores formados que hay en el mundo. Con lo cual, es que nos va a dar lo mismo. Nos adaptamos a cualquier servicio y cualquier especialidad, porque nuestra formación de base es tan importante que hacemos frente a cualquier cosa. A cualquier servicio, a cualquier actividad. Nos da igual que sea dentro del hospital, en el ámbito comunitario, educación para la salud, domicilios. Además, es que como bien está diciendo Rosa, estamos acostumbrados también un poquito a trabajar con esa visión integral del paciente y de todos sus cuidados. Por lo tanto, en cualquiera de los ámbitos asistenciales en los que nos encontremos, las enfermeras de atención primaria están muy bien capacitadas y muy cualificadas, como dice mi compañera Rosa, para dar respuesta a las necesidades de nuestros pacientes en cualquier ámbito. Y es verdad que ya se ha dejado el hospital, pues hay un poco por si acaso. ¿La gente ya se ha reincorporado, todo el mundo ya está haciendo su turno normal en los centros de primaria? Sí, ya el hospital de IFEMA se cerró como tal y todos los profesionales volvieron a sus puestos de trabajo a reanudar esa actividad que nunca ha dejado de existir, porque ya antes de IFEMA la atención primaria atendió a los ciudadanos con COVID, se reorganizó desde el principio y se reestructuró por completo, potenciando atención telefónica, gestión en el domicilio, es decir, fue un cambio total y absoluto para atención primaria, se adaptó y ahora se vuelve a adaptar a los nuevos requerimientos, pues como son la encuesta del ministerio, como es la prueba de las pruebas de PCR a la población, luego la atención a residencias, que también empezó desde antes. Yo creo que si algo ha demostrado la atención primaria es la gran plasticidad que tiene y la gran capacidad de absorber, a pesar de los recursos, es capaz de administrarlos y funcionar. Y a partir de ahora que ahora llega un momento en que los profesionales de primaria van a desempeñar un papel fundamental en las pruebas, en los test, en intentar hacer un mapa de la situación, ¿cómo se está organizando eso? Explíganmelo un poco. Tenemos varios campos abiertos ahora mismo y casi todos pivotan en la enfermera de atención primaria. Por ejemplo, tenemos la encuesta de seroprevalencia del ministerio que en la Comunidad de Madrid ahora mismo hemos implantado 21 equipos de mañana y 21 equipos de tarde que todo el equipo son enfermeras y conductores, es decir, quien realiza la actividad en el domicilio de cada uno de los hogares que han salido el muestreo son enfermeras. La enfermera acude al domicilio, que previamente ha sido ya muestreado por el ministerio, en ese domicilio se les hace un breve cuestionario, sobre todo para el tema de autorización, de qué es lo que se pueden dejar hacer, porque son dos muestras las que hay que coger, una venopunción y otra digitopunción. La digitopunción es para un test rápido que se puede ver enseguida cuáles son el nivel de anticuerpos de IgG y IgM y el venopunción es para una serología. Hay veces que la venopunción, como es un poquito más complicada, el paciente no da su visto bueno, pero ya parece que ahora en la segunda ronda, que vamos a empezar el mes que viene, y como les vamos a devolver también los datos de esa venopunción, pues probablemente tengamos más aceptación por parte de los hogares. Decirte que en la Comunidad de Madrid han salido un muestreo de 6.000 usuarios en 2.400 hogares. Y todo eso lo hace la enfermera, la enfermera de atención primaria. Es decir, el equipo pivota en la enfermera. No hay médicos, es una enfermera y un conductor. La enfermera es la que realiza las muestras y luego sí que los médicos están en la parte de atrás haciendo la encuesta epidemiológica. Pero la que realmente hace el trabajo de campo y está enfrente del paciente es la enfermera. Perdón, ayer salieron los primeros datos. Sabéis que la seroprevalencia en España tiene un 5%, y en la Comunidad de Madrid un 1.000 pico. Eso ha sido gracias a todo el trabajo de campo que han hecho las enfermeras. ¿Quieres decir algo, Pilar? No, digo que ahora mismo en la fase en la que estamos es lo que nosotros estamos denominando la desescalada. Es decir, ver un poquito cómo podemos ir de nuevo dando cierta normalidad a nuestra labor asistencial en los centros de salud, despacio, de forma prudente, que va a ir también un poquito alineado con el momento de la pandemia en el que nos encontramos también. Y ahora mismo, bueno, pues lo que tenemos que ver es retomar de nuevo un poquito nuestra actividad de forma, como digo, muy prudente. Ahora mismo, cuando un paciente va a un centro de salud, pues se pasa un triaje, una valoración que realizan profesionales sanitarios, principalmente el sanitario que más está participando en este triaje son los profesionales enfermeros, como bien comentaba Rosa, que vota la mayoría de las iniciativas en él. Y en ese momento, es decir, tenemos que clasificar al paciente cuando entra en el centro de salud. Tenemos ahora mismo dos circuitos dentro de los centros, el paciente con patología respiratoria posible de COVID y el paciente que no es COVID, que puede ir por cualquier otra patología. Entonces, en ese sentido, pues estamos ya un poquito trabajando en esa línea, que ahora mismo, bueno, pues el COVID ha venido para quedarse, no se va a ir de la noche a la mañana. Por lo tanto, nuestra forma de trabajar, pues nos tenemos que ir amontando a dar una asistencia para dar respuesta a las necesidades de nuestra población. No nos olvidemos que también tenemos, bueno, pues tanto ahora mismo en sus casas por el confinamiento y en los domicilios, pues, es decir, pacientes crónicos, pacientes vulnerables, que hasta ahora han sido seguidos por las enfermeras, mayoritariamente por atención telefónica, bien porque el paciente la demandaba o bien porque la enfermera de forma proactiva se ponía en contacto y hacía un seguimiento de su proceso, de su situación, de cómo se encontraba, y bien también a través de la visita domiciliaria. Por tanto, ahora mismo estamos inmersos en dar un poquito ya esa normalidad con muchísima precaución. Y de nuevo también retomar, bueno, pues las actividades dirigidas a la prevención y a la promoción y sobre todo, bueno, pues poner en valor todas aquellas intervenciones que nos lo han aportado para que se queden con nosotros y las seguiremos potenciando, como es todo el tema de seguimiento telefónico. También seguir trabajando un poquito todo el tema de la prevención y la promoción y sobre todo que en este momento también darnos cuenta de lo mucho que ha ayudado en esta situación donde la población ha estado en su domicilio, el autocuidado. Es decir, toda esa, digamos, promoción, prevención, fomento del autocuidado que las enfermeras llevan tantísimos años dándole a la población desde la atención primaria, ahora se ha visto también principalmente el beneficio que ha aportado eso porque los pacientes han estado también un poquito gestionando sus problemas de salud y un poquito también haciéndose mucho más partícipes en su proceso, siempre con la ayuda telefónica o en el domicilio por parte de su enfermera. Entonces nos tenemos que quedar con eso, con potenciar todo aquello que ha aportado valor, dejar de hacer lo que no lo aportaba, que había muchísimas intervenciones, es decir, y actuaciones que hacíamos que no lo aportaban, y sobre todo ahora que sea el profesional el que redirija al paciente hacia aquella mesa del profesional que le vaya a resolver su problema. En eso es un poquito en lo que estamos avanzando ahora. No podemos seguir trabajando como antes, sino avanzar en todo aquello que aporte valor al profesional y al paciente o al usuario. Sí, que hay lecciones importantes que hemos aprendido y que dentro de la desgracia pues que nos hacen mejorar en el trabajo, empezar por necesidad. ¿Quería apuntar algo, Juan Antonio? Sí, no, digo que sumado a toda esa fase de transición que ha descrito Pilar perfectamente, aparte de ello tenemos también la nueva orden del ministerio, por lo cual todos los pacientes con sintomatología hay que realizarles en el centro de salud o en el domicilio una prueba diagnóstica, la PCR, que es otra carga de trabajo, otra encomienda que asume también en buena parte las enfermeras y que no es desdeñable porque va a suponer durante mucho tiempo también una carga de trabajo para las enfermeras que van a asumir y que van a realizar con todo lo que implica la realización de la prueba, pero también de la coordinación de todo ese proceso de material, organización de consultas, etcétera, etcétera, dentro de los centros de salud, que es una carga también importante para tener en cuenta. Sí, y esa no es la primera vez que era patente que hay un déficit de profesionales en primaria y en el resto de las áreas sanitarias, quizá con esta sobrecarga asistencial que evidentemente tenéis el momento en que las responsables políticos se planteen reforzar un poco las plantillas. Parece que así está siendo, parece que se están planteando, todavía no hay movilización de recursos definitiva, pero parece que sí que se está hablando de incrementar recursos y incrementar recursos yo creo que en enfermería porque se ha demostrado que son básicos y que en estas situaciones es necesaria la presencia de las enfermeras que durante a lo mejor algún tiempo pues no se ha tenido tan en cuenta, pero yo creo que ahora es el momento de ponerlo en valor. Bueno, voy a hacer ya como estamos acabando, estamos quedando sin tiempo, quería un último apunte telegráfico por parte de cada uno de vosotros y una pequeña reflexión sobre si dentro de la desgracia, las muertes y el sufrimiento que ha causado esta infección y cómo nos ha paralizado nuestras vidas, ¿creéis que se ha podido visibilizar mejor la labor a veces silente y callada que hacen las enfermeras en hospitales y en el centro de salud en todo y que un poco se ha ganado ese salto de que la sociedad lo valore un poco más y conozca un poco más vuestro trabajo? No sé si qué penséis al respecto. Yo creo que sí, que un pelín más sí que se visibiliza el papel de la enfermera, también el papel de la atención primaria que hasta ahora no solamente las enfermeras estábamos olvidadas, estaban olvidados todos los profesionales de los centros de salud. Yo creo que gracias a lo que es la prevención y la salud pública ya se está viendo más y espero que todos los responsables de lo más arriba de lo que son los presupuestos del Estado inviertan más en enfermeras porque somos personas muy cualificadas para lo que luego es la repercusión en los sueldos, ¿no? Si yo fuera alguien que tuviera responsabilidades de economía o hacienda lo tendría clarísimo, es decir, estamos muy bien formadas para lo que costumamos y todas las actividades que podemos llevar a cabo. Sí, ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Antonio? No, da igual. Lo que comentaba que añadiendo también a lo que comentaba Rosa, yo creo que ya llevábamos desde la estrategia de crónicos haciendo visible la necesidad de incrementar las plantillas de enfermera por la carga de cuidados que veníamos ya un poquito visibilizando con la estrategia de crónicos, ¿no? Pero es verdad que tenemos unas preguntas profesionales excelentes, muy bien formados, muy bien cualificados, con una adaptabilidad muy grande como veníamos diciendo y se ha visto cómo estamos dando respuesta en cada momento, en cada situación, tanto con la estrategia de crónicos, tanto como ahora mismo, bueno, pues con la crisis sanitaria que hemos tenido, cómo las enfermeras son capaces de dar respuesta a las necesidades y a los cuidados de nuestra población en cualquier momento, en cualquier ámbito y ante cualquier situación, que es lo que estábamos comentando. Yo creo que es un persona además muy valiente, y que en cuestión de horas o días se adapta para que su población tenga la mejor atención y los mejores cuidados. Sí, yo estoy de acuerdo con Rosa en que está empezando a haber algo de visibilidad, pero yo creo que todavía nos queda. yo tengo la esperanza de que esto sirva para que se visibilice todavía más el papel de las enfermeras y que se reconozca lo que es una realidad, que es lo que comentaba también Pilar, pues cómo las enfermeras son capaces de resolver los problemas de salud de los pacientes, que muchos de los problemas de salud son problemas de cuidados y el cuidado es responsabilidad y la enfermera está capacitada para prestarlo, y yo creo que ahí es donde hay que incidir más, hay que trabajar más en el cuidado y lo que hemos visto durante esta pandemia que también se ha comentado antes es en fomentar el autocuidado. Los ciudadanos son capaces de cuidarse mucho más de lo que creen y durante mucho tiempo les hemos hecho demasiado dependientes de nosotros y hay que ayudarles a que sean capaces de cuidarse y yo creo que la enfermera es el profesional indicado para hacerlo. Muy bien, Juan Antonio, nos quedamos con esa última reflexión. Nos hemos quedado sin tiempo. Una cosa, David, una frase sola, que además de todo lo dicho, las enfermeras tenemos que creérnoslo, que somos muy válidas y aportamos mucho a este sistema sanitario, nos lo tenemos que creer, darle visibilidad y luchar por ello. Pues, por supuesto que sí, siempre lo decimos, aquí le dan potenciar y cada vez se va a ganar el terreno, pero hay que ser valientes y coger el toro por los cuernos como ha sido frente a este enemigo invisible como ha sido el coronavirus. Nada más, por nuestra parte, quería agradeceros Rosarnal, Giral García, Juan Antonio Sarrión, directores de asistenciales enfermeros de la Comunidad de Madrid, que nos hayáis explicado un poco cómo se ha vivido todo desde dentro en estos momentos tan especiales como duros y sabéis que tenéis aquí las puertas abiertas de Canal Enfermero para lo que queráis a todos vosotros. Os recordamos que aquí en vuestra televisión tenéis la mejor información sobre el COVID-19, sobre todo la profesión enfermera en estos días tan singulares que pronto superaremos y volveremos a nuestro plató, esperemos, donde tendremos nuevas entrevistas. Bueno, nada más por nuestra parte, muchas gracias a todos y eso. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.